Yo quiero que sepan todos los valencianos, todos los valencianos y todos los españoles a través de ustedes y quiero decir muy alto y muy claro que agradezco de verdad, que agradezco de verdad a su señoría ese ofrecimiento. Yo lo agradezco de verdad. Que como no puede ser de otra manera, desde el respeto y el acatamiento al Estado de Derecho, acepto este ofrecimiento. La verdad, como dije en la anterior comparecencia, es que no he contribuido a ningún blanqueo de dinero, que no he ordenado nunca ningún blanqueo de dinero, que no he conocido nunca si ha habido blanqueo de dinero ni en el grupo municipal ni en ninguna otra parte, que no he tenido el menor conocimiento de caja B, ni en el grupo municipal ni en el partido, y que la entonces alcaldesa no ha tenido nunca en una caja B. Ni ha dado dinero, ni he dado dinero negro a nadie porque ningún dinero negro proviene de mí. Porque ningún dinero negro proviene de mí. Por tanto, no puedo dar dinero negro a nadie. Un blanqueo de dinero organizado en una trama. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Y lo diré aquí ante el juez ahora y cuando haga falta de compromiso. Pues mire, señor Rivo, ¿cuánto tiempo ha llevado? Unos meses, ¿no? A los dos meses ya he cometido un problema y está en la fiscalía y ya se saldrá lo que sea. No he cometido ningún delito, no he cometido ningún hecho ilícito y, por tanto, lo voy a admitir. Nadie. Absolutamente nadie. Al revés. Ayer creo que se le preguntó a la secretaria general, pero vaya al senador. Claro, pues si es senadora. Yo no pongo en duda ni dejo de poner nada. He hecho cada uno habrá hecho las declaraciones que estimen convenientes de acuerdo con la intencionalidad que crea conveniente. No sé si es porque creían que se quedaban sin trabajo, si no se quedaban sin trabajo, si creían que... Lo que es imposible pensar es que es una trama por dar mil euros. Esto es increíble.